¡Buenas noches, País! Esto es Notic Camping. Yo soy Wilson Sampalonga, lunes. ¡Qué lindos fin de semana que pasamos! ¡Ay, yo pasé hermoso! Ya vísperas de Navidad, el jueves se arma el arbolito y hoy tenemos acá... al señor José María Moscardi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Wilson. ¿Mejor? Más contento, sí. Eh, me imagino que es por la reconciliación, ¿no? Sí, me amigué con Fedeval. ¿Y cómo fue? Él me invitó al Rosedal y estuvimos ahí, pusimos en el auto de él los guachiturros. ¡Ja, ja, ja! Bajo la luz de la luna. Luz de la luna, guachiturros. Fue difícil igual, ¿eh? ¿La reconciliación? No, soportar el disco entero de los guachiturros. Eso es infumable, ¿no? Y de este lado, Facundo. Facundo, ¿cómo está su vida sentimental es lo que queremos saber? Bien, compañero. La verdad que estamos contentos. Todos, estamos todos felices de la vida. Muy linda pareja. Estamos hablando de Susana. Sí, hacemos linda pareja. Ella es conductora. Yo tengo un camioncito que se deja manejar. Wilson, ¿cómo se llama el muchacho? Eh, perdón, no los presenté. Él es Facundo. Eh, compañero, ¿pertenece al movimiento? Eh, no, no, eh, eres José María Moscardi, director de teatro. Eh, ¿está sindicalizado, compañero? Yo de chico tenía un camioncito. Apa. Ay, qué lindo. Eh, ¿qué está haciendo Facundo? ¿Qué hace con eso? Ah, no, porque mi pareja me invitó. ¿Quién? ¿Correcto? Sí, Susana, claro. ¿A Miami? No, 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 no. ¿A Punta del Este? No, 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 no. Sí, 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 pero ¿dónde? A la piscina de cartas que tiene. Apa. Dicen que ahí en el fondo de esa pileta está como el abuelito, pero es el iripinito que... El iripinito. Más de uno que se fue ahí, nunca más lo vimos. Más de compañero. De... Espera, ¿de qué está hablando? La coneja. Nunca más se supo nada de la coneja. Es verdad, la coneja. Coneja. Fue a tomar agua ahí a la pileta de cartas. ¡Y la coneja! Al hombre rata no lo vimos nunca más. El hombre rata. Lo que dice la mitología del estudio, que cuando se apagan las luces se escucha... ¡Se sonará! Uy, qué... Y nadie sabe de dónde viene y está la pileta de cartas. Qué misterio, ¿eh? Yo voy a ver cuál es la verdad, compañero. Me voy a meter y voy a decir la verdad. José Otavis declaró que le robó una computadora a Néstor Kirchner. Este lo perdonó. Pero no sería la primera vez que el diputado delinque, ya que también robó en el video de la mancha de Rolando... ...y robó en la revista junto a Moria Kazan. Casualmente, Naughty Campi. Tiene una cámara y vemos las imágenes. ¡Vamos todos! ¡Muy bien! ¡Vamos esa palma! ¡La cucaracha, la cucaracha! ¡Cuántate un chiste, bol***o! ¿Cuál es el chino más pobre de China? ¿Cuál es? El chinlu, chin, gas, chin... ¡Sos horrible! ¡Llamen la moria! ¡Que lo echen! ¿Prefieren la canción? ¡La cucaracha! ¡Tómatela! ¿Qué le dijo un onanista mexicano a su mano? ¿Qué le dijo? ¡Vamos, manito! ¡Malísimo! ¡La que no! ¿Qué le dijo un techo al otro? ¿Qué le dijo? ¡Techo de menos! ¡Horrible, perlizo! Pero se está riendo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Otro! ¡Mire, mire! Yo le voy a decir algo. Yo levanto un teléfono. ¡No te atiende nadie! ¡Uy, eso es verdad! ¿Qué? ¡Eh! En un boliche bailable dice... ¿Venís a bailar, nena? Dice... Sí, pero ¿quién saca a mi amiga? Y el tipo le dice... Tranquila, no te hagas problema. ¡Seguridad! ¡Sáquenla! ¡El balo! No, 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 no. Miren que yo soy muy amigo de Donald Trump, ¿eh? ¡Mexican! De Donald Trump. ¿Qué? ¡Pues chingas! ¡Buuu! ¿Qué haces, Facundo? Perdón, compañero. Estoy entrenando con Iripino y... ¡Sí! Perdón, perdón, perdón. Muy bien. Eh, me... Ah, perfecto, perfecto. Me acaban de avisar a la producción que hay una llamada para usted. ¡Chico, pañero! ¿Puede parar un segundo? Perdón, perdón, perdón. Le decía... Le decía que hay una llamada sorpresa para usted. Ah, ¿un llamado sorpresa para mí? Ah, hola, Susana. Hola, mi amor. Eh, compañera. Escuchemos. Hola, Facundo. Ah, mamá. ¿Te lavaste los dientes? Sí, mamá, me lavé. Mirá. ¿Tenés documentos? Sí, los tengo acá. Chau, mi amor. Chau. Con el dedo. Como siempre. Perdón, perdón. Mi mamá. Su mamá. Perdón, perdón, perdón. Su mamá tomó a bien la relación con Susana. No, no quiere saber nada. Me tiró todas las películas de Susana que tenía en mi casa, compañero. No puede ser. Uh, viva, pero... Sí, ya está. Ya está, tranquilo. Vamos a un corte breve y ya volvemos. Parece que se ha formado una pareja. José María, ¿algo más antes de despedirnos? Uh. Sí, es él. Ay, Mozano, Mozano, agárame la cosa. No. Con amor. Ah, qué susto. Eh, Facundo. ¿Cree que se va a ver de nuevo con Susana? Eh, sí, no, no, no sé cuándo la vuelvo a ver porque se me rompió el teléfono y... Uy, Pau. Y no tengo forma de juntarme a hacer una partidita de truco, eh, compadero. No sé, Susana, si me estás mirando, dame una señal. ¿Qué fue un cenicerazo, eso? Uh, me está mirando el bichito de luz. Uh. Hasta acá llegamos, pa... Nos vemos mañana. ¿Esto? Es lo que hay. Chao. Sí, me estás grabando, eh. Uh. Chao. Un..